Fiscalía investiga a cuánto ascendería el perjuicio para el Fondo de Cesantía del Magisterio, el BIES y otras entidades, CAMAS, del ISPOL, habrían sido afectadas por presuntas inversiones irregulares. Jubilados del Magisterio y de la Policía piden que el destino de sus aportaciones sea aclarado. De los aproximadamente 100 millones de dólares que tiene invertido el Fondo de Cesantía del Magisterio en el mercado de valores nacional, dos millones fueron puestos en las firmas Ecuagrán y Del Corp, a través de la Casa de Valores Citadel. Estas tres firmas han sido intervenidas por la Superintendencia de Compañías por presuntas irregularidades. El Fondo de Cesantía del Magisterio, según Fiscalía, aparece en la lista de inversionistas institucionales clientes de Citadel. Marlon Tenesela, presidente de ese fondo gremial, dice no estar preocupado por las investigaciones que se emprenden, pues asegura que los fondos de los partícipes están asegurados. Porque estas empresas tienen de garantía los bienes de la empresa. Si es que acaso no termina de pagar las inversiones que hemos hecho, está la empresa con todas sus instalaciones. Ricardo Ramírez es coordinador de los jubilados del Magisterio en la provincia del Guayas. Y aunque ya no es partícipe del Fondo de Cesantía, pide a las autoridades esclarecer este tipo de transacciones. Que se supone, repito, están bajo control de organismos gubernamentales y que actúan con los permisos y todo lo demás. Para el especialista en mercado de valores Sergio Toraza, en este tema hay todavía muchos frentes que cubrir. Pues a su criterio, no solo deben ser observados los oferentes, sino también los contratantes. Es decir, que las personas que actúan se supone que tienen la suficiente calificación académica, experiencia y no juzgado respecto a lo que están negociando. Esta no es una historia de estafados y estafadores. No, 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 no. Las dos partes son responsables. Desde el Banco del IES, que también aparece en la lista de clientes de Citadel, aún no se pronuncian. Hemos solicitado una entrevista con algún vocero y seguimos a la espera. Mientras la Fiscalía define los presuntos perjuicios económicos de estas otras instituciones, se conoce que al menos 800 millones de dólares del IESPOL se habrían utilizado en inversiones irregulares. Que las investigaciones lleguen a total esclarecimiento y que reciban sanción cada uno de los responsables. Y a la vez que se recuperen todos esos fondos, francamente nos han causado, como le dije antes, que la salud, el sistema de salud de la policía esté totalmente colapsado. La instrucción fiscal de este caso durará 90 días. Aún tres personas son buscadas por las autoridades. En Guayaquil, Carlos Agoto, 24 horas.